A pesar de que el PAN y el Partido Movimiento Ciudadano impugnaron la distribución de diputados plurinominales para la siguiente legislatura, el Tribunal Electoral Local sólo realizó un cambio de personas en el PAN, se le quitó la diputación a Fabiola Martínez y se le otorgó a Alberto Esquer. De esta manera los grupos parlamentarios se quedarán igual. 17 diputados para el PRI, 14 para el PAN, 5 para Movimiento Ciudadano, 2 para el PRD y 1 para el Partido Verde. Durante la sesión del tribunal un grupo de manifestantes reclamaron que no se le haya otorgado una diputación más a Movimiento Ciudadano cuya posición sería para José Luis Sánchez González. Sin embargo, las decisiones del Tribunal Electoral Local pueden ser impugnadas ante la Sala del Poder Judicial de la Federación en Guadalajara. ¡Gracias!